¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Ya llegamos a los 20k, de verdad que muchas, pero muchas gracias a todos por el apoyo gente. Fíjense que estaba haciendo un diseñito allí, un fondo para presentar de forma distinta pues estos vídeos. Déjame en los comentarios si te gusta, no te gusta tu opinión, voy a estar leyendo por allí y en mi comentario fijado déjame tu idea de cómo celebrar los 20k. Ya puedo dar algo, déjame tu opinión, tu concepto, tu idea allí, pero algo que yo pueda dar porque Pixonic no me va a dar algo, ¿sí? Para regalar, tengan eso en mente. Bueno gente, fíjense, hoy vamos a hablar del Strider, del Strider y no te lo voy a recomendar. Yo te voy a ser sincero, no te voy a caer a paja. Es un robot extremadamente divertido, pero necesitas demasiada agilidad. Esta es la versión más frágil que hice, 600 metros de alcance y le tengo un anticontrol, las están y nuclear amplifier. Tiene anti sigilo porque la idea es tratar de destruir alguno que otro Orochi. Si que se pone difícil, Orochi vs Strider está bastante complicado y esta es la versión que hace un poco más de daño, ¿sí? Digamos que ambas versiones son frágiles porque este robot es extremadamente débil, ¿sí? Fíjense la habilidad del piloto. Cada vez que activa la habilidad del Strider, sí, él tiene saltos, 5 saltos, inflige más daño durante 8 segundos. El incremento se puede acumular hasta 5 veces. Bueno gente, 5 veces, si lo multiplicas por 5, vas a tener 25 aumento de daño. El problema es que esos saltos los utilizo mucho como defensa, pero si quieres ver cómo me va en la batalla, quédate atento allí. No se te olvide darle like y déjame tu opinión del Strider. ¿Será que va a funcionar o no en una batalla en vivo en Liga Campeón? Bueno gente, estamos acá probando al Strider, ¿sí? El Strider está bastante interesante, pero yo les voy a ser sincero. Por más que intento, por más que intento encontrarle algo de sentido, lo veo complicado utilizarlo en Liga Campeón debido a esa manía de la Orochi. El piloto le da un aumento de daño, un aumento de daño, un aumento de daño, un aumento de daño cuando aplico estos saltos, ¿sí? Bueno, ahí apliqué el ante sigilo y no pude hacer nada, pero el piloto me da un aumento. Epa, ¿quién está aquí? Pero Dios mío, ¿pero dónde salió este man? Vamos a escondernos. ¿Qué tiene? No sé qué tiene, pero bueno. Vamos a darle, porque también tiene... Si no aprovecha el ante sigilo, me mata, ¿sí? Las cosas como son. Ahora sí, corramos como los locos, porque si no me va a matar. No pude reventar el last stand. Él sí me pudo reventar. No, ya estoy muerto, ya estoy muerto. No tengo nada... No tengo nada más que hacer. No tengo para revivirme. Pero quizás me pueda llevar a este man. A last stand, quizás. A ver, quizás. Uf, bueno. Le bajé bastante la vida. Está difícil porque, como les digo, la meta es súper, súper, súper castrosa. Y no hay una forma de ser bastante competitivo con un robot como este, que te lo destruyen muy fácil, ¿sí? Las cosas como son. Te lo destruyen muy, pero muy fácil. Y por más que tú intentes ser eficiente, no puede ser eficiente. A ver si le bajo las stand. Ahí le bajo las stand. A ver si le bajo las stand a este man. Bueno, esta versión es un poco más fuerte. Sí, es un poco más fuerte porque tengo ya un drone que me aumenta el daño, me da vida, bueno, etcétera, ¿sí? Uf. Cosa buena que tengo acá del amigo. Vamos a ver si puedo darle. Aquí no estoy dando esto, aunque sea. Vamos a ver. Me están dando por varios lados, ¿sí? Cada vez que salto, tengo un aumento de daño. Pero por más que intento irme, me están persiguiendo, ¿sí? Me están persiguiendo, gente. Me están persiguiendo. Estos manes no me quieren. Bueno, vamos a darle a este man porque este es el que me estaba dando, ¿sí? Este es el que me estaba dando. Ahora vamos a darle a este man. ¿Por qué no? Aquí me pinta que me puede activar también mi drone. Ahorita salta, ahorita salta. Y listo. Vamos a bajarle las stand. Y ahora vamos a huir. Perfecto. Es cuestión de vencer a la meta. Es difícil, ¿sí? Es cuestión de vencer a la meta. No es imposible, pero sí que es difícil. Las cosas como son. Bastante, bastante complicado. Bueno, hicimos un one page. Y no son gente tan mala, ¿sí? Tampoco es que voy a decir. Bueno, esa casi que me roba esa kill. Vamos a esperar a que este man se vaya de ahí. Bueno, ahí vino otro Orochi. Vamos a ver si podemos ayudar a mi amigo. Bueno, ahí le bajamos la vida. Voy a accionar esto. A ver... Tengo oportunidad de bajarle las stand. Sí que sí. Ahí me están ayudando. Ahí me están ayudando. Estoy más que salud. Pero bueno. También estamos haciendo algo de daño, ¿sí? Yo creo que ya es momento de sacar al menos a mi titán. Sí o sí. Al menos a mi titán, sí o sí. Porque si no me lo van a matar, vamos a perder. Etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a hacer algo de daño a estos manes. Que todavía no quieren venir. Ok. Bueno, aquí me mató. Como yo les dije. Voy a sacar mi titán, que es lo más fuerte que tengo. Para contrarrestar esos titanes. Y ver qué tal va, gente. Díganme sus opiniones, ¿sí? Lo tengo como les mostré. Uno de larga distancia. Uno de corta. Como para que sean un poco más eficientes, ¿sí? Pero en sí. A mí no me gustó mucho en general, ¿sí? Puede ser que salgan partidas buenas. Como puede ser que salgan partidas malas. La cosa es que la mayoría salen partidas malas. Y te sale gente muy pego, muy chetada. Y si no tienes un titán como el... Perdón, unos drones como el mío. De verdad que se pone jodida la cosa, gente. Jodida la cosa. Porque te destrozan. Literal. Te destrozan completamente. Vamos a ver si podemos hacer algo, gente. Me van a destrozar, pero a mí. Vamos a ver. Ahí se ayudamos acá. Bueno, ahí le bajamos la vida. Y no hay que darnos más la vida. Ahí lo matamos, ¿sí? Ahí lo matamos. Listo. No quiero darle mucho a las espaldas a estos manes. Porque nos van a ganar las espaldas. Y nos van a destrozar. Ok, ahí lo matamos ya. No quiero volar mucho. No quiero volar mucho. Uf, ese ha volado, loco. Bueno, este man está poderoso. Así que voy a tratar de alejarlo. Uf, ahí hicimos un contacto. Me quedé sin munición. No me voy a regalar. Porque están pegando fuerte. Sí, están pegando fuerte. Pero ahora sí que sí. Creo que lo puedo destruir. Creo. Déjenme ver. Ok, ahí lo matamos. Ok, bueno. Ahí lo matamos también. Ayudamos a matarlos. Y ahora venimos con... ¿Qué balizas nos están robando, loco? Pero no entiendo el tema de las balizas. ¿Por qué vamos perdiendo? Déjame ir hacia... Déjame ir hacia el otro lado. Sí. A ver. Y recuperar otra baliza. Si es que puedo, ¿no, gente? Si es que puedo. Ok. Aquí me moví, pero me paralizaron antes de moverme. Cosa loca. Cosa loca. Cosa loca. Pinceladas con su cosa loca. Bueno. Me voy a robar una baliza que no es que esté mal. Creo que estamos bien. De baliza estamos bien. Bien. Ok. Y ahora me voy por la otra. A ver si puedo eliminar. ¿Esto qué es? Ah, esto es un... Esto es un Orochi. Tengo anti-sigilo. Yo también tengo anti-sigilo, gente. Vamos a ver si lo bajamos a la sextancia. A los Orochis estos. A ver, a ver. No me mate, no me mate, no me mate, no me mate, no me mate. No me mate. Uf, me mató. Estamos bien. Voy a sacar el Fasnick. Voy a sacar el Fasnick. Vamos a sacarlo rápido para que no nos maten. No pegamos las balizas. A ver, balizas. Necesitamos ir por las balizas urgentemente. Este man llega a la baliza de aquí. Uf, loco. Volví a caer. Bueno, no importa. Volví a caer mal. Sí o no. Volví a caer mal. Y vamos por la otra baliza. Rápido. Hay chance de ganar todavía. Hay chance de ganar. Este man no va a caer aquí. O sí, no sé. Bueno, este se regaló aquí. Hay chance. Hay chance. Hay chance. Hay chance. A ver, a ver. Déjame caer. Ok. Este man se murió ya. Este man se murió. Uf, no, revivió, loco. Voy a caer. Porque si no nos van a robar la baliza. Y vamos a perder. Uf, loco. Esta batalla estuvo muy fuerte, loco. Estuvo muy fuerte. No sé si vamos a ganar. Vean allí, gente. Díganme en los comentarios. Ganamos o no ganamos. Y vamos a ver los benditos... Bueno, yo creo que ganamos. Yo creo que ganamos. Está muy pareja esto. A ver, a ver. No sé si ganamos. Uf, loco. Ganamos. Estuvo muy buena esta partida. Y les puedo mostrar cómo funciona el Strider como una batalla competitiva. Porque salió gente buena. Y bueno, de verdad que pues... A ver, salió alguien. Vamos a ver el perfil de este man porque es un clan reconocido. Fíjense la diferencia. Bastante, bastante meta. Pues así decirlo, bastante meta, ¿sí? Vamos a ver el segundo. Quizás no tenga tantas metas, ¿sí? Vamos a ver. También tiene algunas que otras metas. Digamos que el Fafnir, el Orochi, lo está subiendo. Tiene meta, tiene meta este amigo. Y a mí este robot me ha gustado como diversión. Pero no te lo voy a decir, no te voy a decir ve por él. Si es lo mejor, no. Simplemente te puedo decir que funciona bien si lo tienes chetado. Pero no te lo voy a recomendar. Sino simplemente es reviviendo al Strider. Si te gusta, dale like al video. Y si te gustó este diseño que hice, también dale like. Que ya llegamos a los 20k, gente. Y se vienen cosas mejores. Se les queda, gente. Bye, bye.